Música Entonces que se aman y que se han querido Quiero querer olvidar Si no sabes por qué Música Que ella muy llorona Me dio con alejo Me dio con alejo En puridad de amor Música Cuatro panomitas Sin querer volar Me acariciaban Sin tener razón Música Me voy Cumpliendo los dos Música Me gusta esa sonrisa Y satisfecho el hombre Música 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 Música